Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción os darán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, está vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo de hoy vamos a ver las mejores utilidades por los profesionales de Counter Strike En todo lo que llevamos de 2020, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas granadas, let's go Y vamos al lío chicos y chicas, espero que aprendamos un montón En este caso tenemos a Stewie de Team Liquid Y vamos a ver con qué nos deleitan los jugadores profesionales Qué bonito lo hace, es que se estirara una puta flaca con estilo y... Lo humilla madre de la por hermosa Stewie Vale, aquí, simple, está intentando... Ah, no, no es simple O sea, he visto lo de... He visto lo de Navi, digo, bueno, supongo que será simple No, es el chaval que tiene 14 años y ahí ha descubierto una flash que explota en el aire Esa pop flash este, locos Uf, eso es muy bueno, eh Tremendo, eh Tremendo ese humo Insta Qué buena flusa Qué bien, tío Ha baiteado Golden, no les da tiempo No les da tiempo, tío Y con esto ganan Con eso ganan Vale, de nuevo ejecute Nada, se está quemando vivo ¿No? Han tirado un... Han tirado el Molly pensando que estaba busteado Qué hijos de... No sé si lo había hecho ya, hace bastante tiempo O sea, en rondas anteriores, pero brutal, eh Bueno, es simple ahí haciendo lo suyo Pues nada, pues ya está Nada, aquí All of está a Donete Está a Donete Qué bien, tío Qué bien lo han hecho, eh Tías Nunca... He visto yo, por lo menos, ese Molly ahí arriba Joder con el chaval de 14 años, tú A ver Vale Vamos a ver Es que acuérdate de todas las granadas, ¿sabes? Es fácil, chicos Es... Es tan bueno Joder Aparte de 14 años es un friki Tengo 14 años He estado jugando a los tazos, cabrón Y es aquí Pero es absurda, sí De este CT te ciega De este antiguo te ciega Vale A ver, de momento dudo que haya salido la utilidad que está buscando Vale, vale, vale Esa es la típica de Res Esa es la típica de Res Que en lugar de Eh... Hacer una popflash Lo que hacen es Lanzar la granada Y luego salir con ella Eso es muy difícil Hay veces que salen a la vez Hay veces que tal Eso es tener la suerte de De elegir la mejor opción Vale Ahí han puesto Curaría dos humos Para que no se viera por arriba Acabas de fakear una flash El puto Colcera Acabas de fakear Acabas de hacer creer al enemigo Que era una flash Y era un puto humo Me cago en la puta de oro Bueno, tenemos a Bolts Que ha sido de Bolts Para recuperar el arma Perfecto Así nos expone Aunque nadie de larga le mate Y ahora matará al de medio Porque lo ha visto en el minimapa Ahí lo tenemos Bueno Pues granada para recoger armas Esto muchas veces lo olvidamos La verdad Vamos a ver Han tirado doble piña apartamentos Qué buena, tío En una ronda de pistolas, eh ¿Quién tira doble piña ahí? Uff Eso hace muchísimo daño, eh Eso ha hecho muchísimo daño Pues toma Es que les cae en la cara Eso no la pueden ver, tío No la pueden... Bueno, si Flamie la acompaña de la suya Para ir, vámonos Ahí se llevan el wombo-combo Uy, Astralis Esto da mucho miedo Da mucho miedo, Astralis ¿Habéis visto eso? ¿Eso dónde va? Porque lanzan ese molly agresivo Los CTs Y ese humo es para hacerle pensar Que están... Hostias Es ese 1000 de IQ Es ese 1800 de IQ Eso es buenardo, eh Eso es muy bueno, eh Y aún así 3 de Fanatic Estaban en la bomba, eh Y aún así Que el humo no ha hecho nada Pero, o sea La intención es lo que era Vale, buena Esa jugada no la he entendido muy bien Bueno La típica fladerres, ¿no? Ahí lo tenemos de nuevo La intenta esquivar No puede y se lo hace No sé si ha sido la misma jugada repetida Pero la jugada de Astralis No sé si era el humo Que podía haber por encima O era un humo intencional Muy, muy inteligente Haciendo creer que caiga la flash Pero no Tira en el molo a oscuro Perfecto, flusa Ahí le tiende A tomar por culo Siempre yo Buscando una flash Para tirar en esa zona Yo siempre la llevaba por cortita Hacia un lado Y a tomar por culo Pero esa flash no me la sabía Y parecía estúpida O sea, parecía de tontos Esto va muy lagueado Me parece No te creo Bueno, aquí está uno 50 Otro 13 Buena arda, ¿eh? Se parece a un concurso de NBA, tío Para meter la piña ahí Flipas A ver Otra cosa de las flashes Vale Uuuuh Le tiran doble flash Una sí la he esquivado Pero la segunda sí Lo de la que le explota en la cara Es que espérate dos ¿Sabes? A ver que hace simple Vale, se muere perfecto Esa granada también es súper buena Súper, súper buena Estos detalles Muelan mucho verlo Porque las granadas Es como que no se le da El protagonismo que merece Y de hecho Astralis Se convirtió en uno De los mejores equipos del mundo Como el mejor equipo De la historia Básicamente Bueno Esto fue La fiesta de las flashes Este clip le vi Y lo he dicho Porque Astralis Era el equipo Que más daño Hacía con granadas Era absurdo Era el equipo Que mejor manejaba Las engranadas Y era por eso Que se convirtió En un equipo Bueno Una de las razones Mejor dicho No evidentemente Solo por esa Pues yo La cceta la odio Tío Lo que acaba de hacer El rush Yo sería incapaz Vale Para coger el AK Ahí lo tiene Bueno No sé si la ha cogido Bueno A la derecha Esto de inteligente Yo creo que ha tardado Más en cogerla Ah Bueno Esta es cuando Destruye la granada Bumic Me identifico contigo Sipex O sea Nadie en mi vida Me ha destrozado tanto Como Sipex Cuando me enfrenté con él O sea Es que no he sentido Que nadie me vacilara Tanto en mi vida Como hizo Sipex En ese momento Evidentemente Mejor jugador del mundo Uno de los mejores jugadores del mundo Que me va a hacer Pero Lo he dicho Es una sensación Que no se la Recomiendo Ni a mi peor enemigo Aunque disfrute mucho Con Don Andreas Así que nada Chavales Espero que hayáis disfrutado El vídeo Tanto como yo Espero que os haya encantado Decirme cuál ha sido Vuestra granada favorita En los comentarios Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima